Mi pueblo tendrá una larga vida y podrá disfrutar del trabajo de sus manos. Mi pueblo no trabajará en vano, ni sus hijos morirán antes del tiempo, porque yo lo bendeciré a ellos y a sus hijos y a sus nietos, porque yo lo bendeciré a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Mi pueblo construirán casas y vivirán en ellos. Mi pueblo construirán casas y vivirán en ellos. Jesús lo miró y respondió, humanamente hablando es imposible, pero para Dios es posible. Jesús lo miró y le dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen que van a ver como nuestro Dios lo va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca jamás. No se preocupen que van a ver como nuestro Dios lo va a salvar a esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca jamás.